Los tres museos y la esplanada de los tres museos, el Museo Estreo Mexicana, perdón, pues tienen una serie de actividades de lo más variadas para todo tipo de públicos. Es un programa múltiplo que está escrito en sus boletines de prensa. Hay actividades relacionadas con las exposiciones que tenemos ahorita. En la de Mexicas hay talleres para niños, juegos, hay conciertos y juegos prehispánicos, música prehispánica, actividades que tienen que ver con la exposición de Mexicas. Hay también actividades, como ya lo mencionaba, que tienen que ver con la exposición de hilos de historia, sobre indumentaria, está por aquí con nosotros la compañera de la Piznaga, que va a estar andando por aquí. Un taller, hay actividades de artesanías y es muy importante para nosotros la asociación con la Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León, que van a tener también actividades planeadas en la esplanada del Museo de Historia Mexicana, rapel, cabina fotográfica, así como también con la Comisión Nacional para el Desarrollo y los Pueblos Indígenas que nos acompañan, porque tendremos exhibición y venta de productos artesanales. Habrá también por aquí presencia de la librería Gandhi, grupos como el Festival Itinerarte de Títeres, Clowns, música, en fin, el repertorio de música prehispánica y muchas actividades que tienen que ver con folclor, como lo que ya mencionaba, en fin, el maestro de Catares del Pueblo, funciones de danza folclórica sobre Oaxaca y Guerrero y también la Guelaguetza Huacaqueña. Gracias por ver el video.